Estamos de vuelta en directo con la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María y estamos hablando de que llegan ya, están muy cerquitas las elecciones en estas navidades y bueno, hay una cosa que dice el gobierno, el gobierno nos vende, si me permites la expresión, nos vende que nos estamos recuperando de la crisis, ¿vale? De verdad, yo salgo a la calle todos los días, voy en taxi, me meto en los bares, soy un borracho, no. Pero si que me gusta mucho escuchar a la gente, ¿cómo puede percibir ese mensaje una familia de parados, una familia de gente que tienen contratos precarios, sueldos miserables, porque en cuanto sales a la calle te los encuentras? ¿Cómo puede percibir ese mensaje de que en realidad nos va bien? Indudablemente, si tú estás en el paro, a ti la recuperación no te ha llegado y además tienes la sensación de que te estás perdiendo de ruedas. Aquí se habla de recuperación, aquí parece que hay otro ambiente. Y a mí no me llega. Desde luego, hasta que no consigamos una cifra de parados, que nosotros nos la hemos marcado en 20 millones de personas trabajando, mejor dicho, en la próxima legislatura, y sigamos en un ritmo ágil de creación, sobre todo de empleo juvenil, pues nos queda muchísimo camino por recorrer. ¿Qué hemos ganado? Oye, que la economía crece y que todo lo que crece la economía se transforma en empleo. Que eso es un avance muy positivo. Es que hasta hace tres años se destruían un millón y pico de empleos al año. Ahora se van a crear ese millón y pico de empleos en dos años. Claro, pero todavía estamos en un 22,2%, que es un disparate. Pero, por ejemplo, somos los que más empleo creamos del conjunto de la Unión Europea. Y los que más tenemos. Claro, con los griegos, pero hemos cogido ritmo. Y eso hay que mantenerlo, hay que procurar que esa recuperación llegue. La gente que tiene trabajo y que mejora, o la gente que tiene un negocio, que tiene un bar o que tiene una tienda, ve que la gente que vende más, que le entra más, tiene otra alegría. Pero esto es una rueda, porque dices, oye, pues si se vende, se fabrica, se mueve la pasta. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y acabar con todas esas dificultades, esos cuellos de botella, que ralentizan, que pueda producirse esa recuperación. La gente ha vuelto a confiar en España, ha vuelto la inversión. Hay gente que la crisis le ha afectado menos, pero sí se retraía del consumo. Tenías ese miedo que ahora, bueno, pues se va perdiendo y eso... Bueno, la economía... Pero hay que seguir haciendo reformas, hay que seguir manteniendo la estabilidad. Es muy complicado, pero yo sí que entiendo, dices, oye, yo no tengo empleo, yo me estoy perdiendo algo, ¿no? La sensación de decirle, está llegando a todo el mundo y a mí. Mucha gente, mañana emitimos el programa de Hugh Jackman en Londres, abrimos al público y en media hora había 6.000 españoles que querían venir de público. Eso quiere decir que en media hora 6.000 españoles están buscando la vida en Londres porque en España no han encontrado la posibilidad. O sea, que hay mucho trabajo todavía. Tenéis mucho trabajo, vosotros, o quien gane las elecciones, mucho trabajo. Hay mucha tarea por hacer, ¿no? Bueno, digamos, le hemos dado, como suele decir, la vuelta a la tortilla, pero ahora hay que cuajarla bien, ¿no? Y hay que seguir... Y una cosa, ya hemos visto cómo mandan los hombres, ¿vale? Los del PSOE, los del PP y tal. Nos gustaría ver a lo mejor cómo mandan las mujeres. ¿Te has planteado alguna vez, en serio, la posibilidad de ser candidata a la presidencia del gobierno? Pues no, me lo preguntan, ¿eh? Y a lo mejor debería haberlo planteado en algún rato libre, pero no. Oye, ahora... Mira, para mí estos cuatro años han sido... A ver, momentos difíciles tal cual, pero mira, dices, estoy aquí, ¿no? Y en la medida en que puedo ayudar y que también, bueno, pues ese liderazgo femenino y esas cosas que tenemos las mujeres de cómo vemos o cómo transmitimos, pues esa aportación ha estado ahí. Y es un buen líder Rajoy para las elecciones. A mí sí me lo parece. ¿No lo ves tan sado? Mira, a mí me parece, primero, una persona fiable, que tiene mucha experiencia, que no se deja llevar por modas ni por tal, sino que estudia bien las cosas, que se le respeta fuera y que dentro tiene muy claros los objetivos, ¿no? Y eso es muy importante. Ayer Aznar le preguntaban si le parecía buen candidato y evitó contestar. Esto lo dice Aznar después de un comunicado muy duro que mandó a través de FAES diciendo que en el tema de Cataluña, bueno, pues un poco como que os habían pasado porque era mar y aire y que no reaccionabais en Moncloa y que no reaccionabais en Génova. ¿Qué quiere Aznar? O sea, ¿por qué hace esto en público si quiere ayudar? Pues no lo se oye cada uno, tiene que dar explicaciones de sus propios actos. Yo creo que este momento es muy importante, no solo para el Partido Popular, sino para España. En estas elecciones se toman decisiones importantes y yo creo que es momento de trabajar y construir, y al menos es la manera en que me voy a comportar. ¿Pero Aznar y Rajoy están enfadados? Pues no, no creo que lo estén. Me imagino que Aznar, desde su experiencia, tiene su manera de ver las cosas y yo la respeto, pero no la comparto. Yo creo que a tres meses de las elecciones, pues aquí hay que trabajar como se ha trabajado todo este tiempo. Yo creo que Aznar, que ha pasado por un gobierno, tiene que saber valorar lo que han sido las dificultades de este gobierno, que coge España en una situación muy crítica, para encontrarnos como nos encontramos. Creo que los que han sido presidentes del gobierno, ya me da igual de uno u otro partido, han compartido muchas cosas y saben lo difícil, lo solitario que es, lo que tú me preguntabas antes, el ejercicio del poder, aunque se lo sea por eso. Esa corriente de solidaridad... Ha quedado claro. ¿Y le vais a invitar a Aznar a los mítines en la campaña? Pues mira, no, lo sé, yo no llevo la campaña. Afortunadamente. Yo, con lo mío, con los gobiernos, pues no sé qué decirte. Oye, Cataluña, el tema de Cataluña. Después de los... Siempre, el gobierno siempre dice que hay que tener responsabilidad, que tenemos que estar unidos y tal. Después de los resultados de Cataluña, ¿de verdad no vais a hacer nada para intentar desbloquear esa situación? ¿Desbloquearla? Porque así como va, ya sabemos un poco... Vamos a ver, aquí el problema es que es muy difícil contentar a quien solo tiene un objetivo. Yo creo que en una negociación uno sabe perfectamente lo que puede y lo que no puede pedir y lo que no puede llegar el presidente de la Unidad y decirle que mira, yo voy a ir a hacer un referéndum de autodeterminación porque yo me quiero separar de España y que me lo dé el presidente del gobierno. Estos años hemos trabajado mucho en Cataluña. Cuando llegamos al gobierno, en Cataluña no se podían pagar los servicios públicos que dependían la Generalitat. No se podían pagar los medicamentos. Y hoy hemos intentado que la gente allí no notara esas dificultades, que se pagaran los proveedores, que se pagaran los medicamentos y que se pagaran las nóminas. Porque una cosa es trabajar para los catalanes y otra cosa es la sensación que yo tengo con los independentistas, que siempre es una meta volante, a ver si consigo algo más hacia ese camino, hacia la independencia. Y en una situación crítica en que las energías de toda España deberían haber estado puestas, de todas las administraciones deberían haber estado puestas en sacar a España de la crisis y en crear empleo, no les he visto yo esa responsabilidad por ninguna parte. Siempre era el proceso. ¿Tenéis miedo de ciudadanos? En Cataluña se han convertido en la segunda fuerza política, líderes de la oposición. Yo creo que, yo respeto todas las formaciones políticas, yo creo que ciudadanos... Para mí algunas cosas de ciudadanos son una incógnita. No sé lo que proponen o no sé lo que están dispuestos a apoyar. Pero eso es algo que tienen ellos con el electorado que explicar. Yo creo que es momento de explicarnos nosotros, de explicarnos el gobierno, de explicar el Partido Popular, de explicar lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho y todo lo que queremos seguir haciendo. Porque esto no se queda ahí. Al final lo que está pasando con Ciudadanos, que yo lo entiendo, vosotros decís que Ciudadanos, el que vote a Ciudadanos está votando al centro izquierda y los del PSOE dicen que al centro derecha. Es verdad que el otro puede decir, si yo estoy en el centro, no estoy ni en la izquierda ni en la derecha. Pero al final pactará, claro. Debería de mojarse. Hombre, yo creo que a la gente le tienes que explicar por dónde vas. Bueno, la política declarativa, yo que quizás soy del Ejecutivo, como tú decías, de acción. La política declarativa está muy bien, pero al final cuando tú te presentas a intentar gobernar un país o a apoyar a alguien para que lo gobierne, tienes que ser mucho más claro en muchas cosas. La gente tiene que saber qué va a hacer con su voto. Con su voto, nosotros es lo que vamos a explicar. Con su voto hemos hecho esto y con su voto queremos seguir haciendo todas las reformas que faltan. Hay que cambiar el sistema tributario en España completo, porque tenemos que bajar los impuestos y hacer que sean mucho más fáciles para seguir creando empleo. Tenemos que cambiar la financiación autonómica, pero no porque le tiren las costuras a las comunidades autónomas, sino porque es la financiación del Estado de Bienestar y es la educación, la sanidad, los servicios sociales. Y en España hay buenos servicios sociales, pero tenemos que saber cómo mantenerlos, tenemos que culminar la reforma de la educación. ¿Sabes lo que tiene que ser una gozada? ¿Qué? Gobernar con dinero. El problema es que estos cuatro años... En general, vivir con dinero, gobernar con dinero, trabajar con dinero... Sí, el dinero siempre se dice que no da la felicidad, pero... A nosotros no nos ha tocado, ¿no? Y si la siguiente legislatura que ya vemos entrar más ingresos y tal, se pueden hacer más cosas. Pues eso lo pensé cuando Rajoy se hizo presidente, dije, seguro que le hacía ilusión ser presidente del gobierno, pero no de este, porque ahí dice el coño, sin pasta. O sea, llega y dice, bien, presidente del gobierno, ¿qué dices? ¿Que no tenemos nada? No, no, llega Montoro, llegó Montoro, y es que lo tengo clavado, ¿no? Dos días después... Yo también tengo clavado a Montoro. Sí, sí, también. Es lo que estoy haciendo, que es para los ministros de la Ciudad. Dos días de solvado el gobierno y llega con las cifras del déficit. 30.000 millones más. Y dices, pues sí que no había dinero, pero que no lo había dado. ¿Pero qué haces después de esto? ¿Te tomas un pacharán? O sea, dices, joder... Pues te da un bajonazo que se supone que te tenía que durar un poco más la alegría esa del ganar y que te han nombrado ministro y tal. O sea, que vosotros llegasteis y al día siguiente os llegó Montoro a ahogar la fiesta, que es un poco su hobby. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Te digo una cosa. Ser ministro de Hacienda no es nada fácil. Siempre le toca bailar con la más fea, ¿no? Puede ser. Hablando de fiestas, ¿a ti te gusta...? Trabajáis muchísimo, pero luego también os gusta... ¿A ti te gusta bailar? Eres marchosa en ese sentido. Un poco, sí. ¿Has ido alguna vez de fiesta...? Es malo, ¿no? No, no, no. Es buenísimo. Uno puede trabajar y luego irse de fiesta. Yo salgo poco porque se me hace de día. O sea, a mí la fiesta me gusta... Yo el problema es que tengo pocos días. Paso de la fiesta. Ajá. Y tampoco tienes mucha oportunidad. Ahora te conocen por ahí, tampoco... Pero me han dicho que vosotras hacéis de vez en cuando algunas fiestas en Moncloa, donde vais todas vestidas de los Oscars, ¿no? En Moncloa, no. ¿Dónde vais a un local? Vamos a un local. Cada uno paga su parte a escote religiosamente. Decimos el primer año... Los consejos de ministros no llegan a pelo, ¿no? Se preparan. Y se preparan por los segundos y los terceros de los ministerios, ¿no? Y yo presidio esa reunión. Hay un equipete muy majo y las primeras navidades dijimos, vamos a hacer una cena. Y alguien dijo, bueno, pero pondremos un pinche, haremos una cosa más, porque cenar y hablar ya lo hacemos todos los miércoles, ¿no? Y el que más se negaba a eso, hombre, tal, vamos a tal, vamos a tal, acabó bailando Boomerang, Boomerang, viva la... Para empezar a hablar. Hay un IZ dentro del PP. Hay muchos IZ dentro del PP. Hay muchos IZ dentro del PP. Lo que pasa es que todavía no se han lanzado a la cosa esta. Pero a mi me metí con mi té. Ha sido una vez de fiesta con Rajoy, pero tiene que ser la monda. Pues he ido bastantes... He ido a bodas con Rajoy. Y es un tío divertido. ¿Y es bailongo? ¿Es de los que inicia la conga, eh? Es bailongo. ¿Es bailongo? Y a veces yo pincho y siempre dicen... Ah, eres de jockey. ¡Ostras! No, no, no. Hago mis pinitos. Hago mis pinitos y siempre dicen a mí, me dicen, Soledad, música de los 80, de la mala, que es la que mejor se baila. Y yo ya le tengo cogido el pulso. ¿Y cuál es tu hit? O sea, ¿con qué canción llenas la pista? No, depende. Hay que estudiar el público. Lo importante. Rajoy es música de los 80. ¿Rajoy es música de los 80? Sí, sí, claro, los 80. ¿Qué le gusta de los 80? ¿El tecno pop? Variao, variao, variao. ¿Y en la boda de Maroto, por ejemplo, ahí, ¿qué pinchabais? En la boda de Maroto, un especial rocio jurado, Rafael Acarra, Rafael... Pero esa fue la de la segunda parte ya. ¿Con una catarsis del PP con el matrimonio gay de alguna forma? En la boda, como cualquier otra. Y en las bodas, pues, además pasa una cosa. Lo que es el banquete que se dice, acabó a las dos de la mañana y ya estaba la gente deseando saltar a la pista. Entre otras cosas porque hizo un frío que la gente tenía ganas de... ¿Y tú bailas hasta el amanecer si hace falta o qué? Hasta el amanecer no, yo ya soy un... ¿Te puedo hacer una propuesta? El problema de bailar hasta el amanecer es que cuando a las siete y media se te despierta el chaval, pues dices, pues sí, vamos a hacer aquí un... Bueno, bueno. Me dijiste de broma que... A ver, a ver que... No, me dijiste de broma que te gustaría bailar la canción del principio y besar al calvo. Lo de besar al calvo no lo recuerdo. Puede que me lo haya inventado yo. Puede que me lo haya inventado yo. Pero me gustaría que luego después lo hiciésemos ¿Vale? ¿Vale? ¿Te parece? ¿Vale? Luego lo del calvo me lo pienso. Es un beso, es un beso.